El presidente, Andrés Manuel López Obrador, destacó que con la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país se convirtió en el primero en culminar este proceso. Ahora corresponde a Canadá y a Estados Unidos. Es una señal clara de que hay unidad en el país y que estamos de acuerdo con este tratado. Esto transmite confianza a inversionistas nacionales y extranjeros. Y es bueno para nuestra economía. Destacó que el acuerdo se suscribe en un contexto en el que en México se están impulsando actividades productivas, creando empleos, fortaleciendo el mercado interno y existe una política para el bienestar. Pero esto no sería suficiente, estaría cojo este proceso económico si no se atendiera al sur del país, que es el componente que ahora caracteriza la nueva política económica para buscar que el desarrollo sea horizontal y que el crecimiento llegue a todas las regiones del país. Respecto a la caída en la generación de empleos en el mes de mayo, reportada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente dijo que no se tomó en cuenta a beneficiarios de nuevos programas sociales, entre ellos 481.000 jóvenes inscritos en el IMSS, ni a 200.000 personas de Sembrando Vida, que si se suman cambian completamente el resultado. Pues en abril eran 281.000 y en mayo 481.000 son 200.000. Estos no son tomados en cuenta, primero, número uno, número dos, no están aquí 200.000 de Sembrando Vida, no, que no están dados de alto, no están dados de alta en el seguro. Esto sí, porque se está buscando el mecanismo para Sembrando Vida. Entonces, depende de cómo se analicen los datos. Quiero informar el día primero de julio, o sea, que me den oportunidad para informar, porque quiero demostrar con datos duros que está bien la economía, que hay empleos, que están mejorando los salarios, que hay control de inflación, que se está fortaleciendo el peso, pero ya no quiero adelantar más, porque entonces, ¿qué cosa voy a decir el día primero de julio? Señaló que nunca se comprometió a continuar con las rondas para que Petróleos Mexicanos busque más inversionistas y reiteró que no ha habido resultados ante los contratos otorgados. Dije muy claramente en público a los que tienen los contratos, no vamos a convocar a nuevas rondas en tanto no haya resultados, porque no hay inversión, porque no están produciendo. Entonces, ¿cómo vamos a justificar el que seguimos convocando a entregar áreas para la explotación petrolera si lo que se hizo fracasó? Con información de Susana Cerezo, Notimex.